Los presidentes de los países del G20 se pusieron este sábado de acuerdo en la necesidad de revitalizar el sistema de comercio internacional y con el disenso de Estados Unidos rompieron una lanza a favor del Acuerdo de París contra el cambio climático. En el documento final, el G20 reconoce que la Organización Mundial de Comercio no cumple con sus objetivos y apostó por su reforma. El devenir de la cumbre estaba directamente relacionado con el resultado de la multitud de reuniones bilaterales que mantuvieron los presidentes, y en especial la de Donald Trump con el presidente chino Xi Jinping. En ella, Trump accedió a suspender durante 90 días su plan de subir un 25% los aranceles estadounidenses a cientos de productos chinos y abrió una ambiciosa e incierta negociación con China sobre su política económica. Las conclusiones de la cumbre también abordaron el problema del cambio climático, cuyos líderes determinaron que el Acuerdo de París es irreversible y se comprometieron a su aplicación, salvo Estados Unidos, que a decisión de su presidente reiteró su decisión de retirarse del acuerdo. Los mandatarios del G20 también lograron acercar posturas con otros temas, como la igualdad de género, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la mejora de empleos, el combate a la corrupción y el desarrollo sostenible. Los jefes de Estado y de Gobierno de los miembros del grupo dieron así por finalizado las dos jornadas de deliberaciones, que consiguieron culminar la cumbre anual con más consensos que disensos.